Que me ha llegado una mochilita de Long Flight de Harry Potter con cartera a juego que es como una mezcla de varios posters de las películas y vienen como en diferentes... hay como tres arcos con las diferentes edades con un montón de personajes y elementos icónicos de Harry Potter hasta varitas hay por ahí de cerca... ¡qué cara! al pobre Ron lo han sacado asustado de las tres... ah no, aquí está feliz aquí está feliz nuestro pequeño Ron y por detrás tiene esto así súper bonito, igual que en la cartera en la cartera también que viene así y luego por detrás y por dentro tiene para fotos por cierto, a alguien le habrá llegado una cartera con una foto de Gerard de Rivia que tenía por aquí y ya no la tengo o sea que estará dentro de la cartera de alguien pues eso, con un montón de compartimentos como siempre Long Flight que piensa en todo y es que son una monada es que estas tipo mochila me encantan cabe un montón y aunque tiene otra forma, esta también es bastante grandecita ahí te las dejo en la web y si tu madre es fan de Harry Potter el día de la madre está súper cerca ¿qué leido es? contigo No bien ah 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 no no at ah ah